Y le quiero informar que un canino intenta reanimar a otro en una imagen tierna, dramática, sensible. Creo que los insensibles somos los humanos, por cómo tratamos al mejor amigo del hombre. Y esto ocurrió en Cimatlán. Es impresionante esto. Un perrito ya estaba muerto. Usted puede ver al perrito que está abajo. Fue atropellado y otro intentaba reanimarlo en la Ciénaga Cimatlán, en los valles centrales. Esto se dio hoy viernes 10 de junio sobre la carretera local Jocotlán-Cimatlán. Un despiadado automovilista lo atropelló y lo impactó fuera, donde quedó muerto de inmediato. Desesperadamente llegó otro fiel amigo. No podría llamársele de otra manera. Lo intentaba mover, reanimar, pero era imposible. Había muerto ya y el otro canino, simple y sencillamente, no se despegaba. No solo es el mejor amigo del hombre, sino son mejores amigos entre ellos, en una imagen dolorosa, tierna, conmovedora. Pero nos deja una gran enseñanza. Vaya que son fieles estos animales.